Soy Izziar Cuesta y soy una mujer que cuenta. Soy Izaskun Gutiérrez, Kaku, y soy una mujer que cuenta. Soy Carmen Navarro y soy una mujer que cuenta. Soy Amaya, una mujer que cuenta. ¡Caeso! Pues bueno, cuando me despierto por la mañana, pienso cuál será la situación de ese día, si los alumnos se conectarán, si tienen dificultades. Estamos viendo lo débiles que somos como individuos y lo fuertes que somos con todas estas virtudes sociales que estamos viendo. Lo que podemos aprender es a disfrutar de esas pequeñas cosas que hacemos todos los días y que habitualmente no las valoramos. Empecé sintiéndome preocupada y bueno, al principio parecía como que no, que la cosa me iba a ser mucha cosa, luego ya te vas preocupando más y te sientes pues a veces triste. Me está sorprendiendo la reacción de la sociedad, pero sobre todo los que me están sorprendiendo son los alumnos. La madurez con la que están afrontando esta situación, están más formales que en clase, manteniendo los turnos de palabra, preguntando. Que es cuestión de arrimar todos el hombro, lógicamente, y de que nos cuidemos a nosotros y cuidemos a los demás. La actitud de los que están en primera línea, dándolo todo y en silencio. Cuando nuestros clientes, que gracias a Dios son bastantes, entran por la puerta y nos dicen, chicas, Soriona, gracias por estar aquí, y nos dicen todas esas cosas que estamos deseando de escuchar. Es el momento de la solidaridad, en el que nos demos cuenta que estamos intercomunicados, interrelacionados y mis acciones repercuten en los demás. Y el momento de la responsabilidad individual. Va a exigir lo mejor de cada uno de nosotros y tenemos que prepararnos para eso. Pues lo primero yo creo que va a ser hacer una comida con familia y con amigos, porque ahora mismo yo creo que es de lo que más se echan falta. Abrazar a mis padres y a mi hermana que vivan fuera. La humanidad tiene esa capacidad de salir adelante y de afrontar las situaciones, esa capacidad de resiliencia, de decir, bueno, aquí no hay nada que me doble.